Bueno, vamos para allá Vamos a echarnos unas cuartas partillas de PvP El objetivo es Probar bien El equipo de transformaciones Muy posiblemente, esto sí Esta sí, vaya a ser Parte de un vídeo que voy a subir a Youtube Porque quería probar este equipo Y lo vamos a probar en directo con vosotros Si no te estás Pasando por los directos, gente, deberías Deberías hacerlo Deberías hacerlo, porque hay cosas muy interesantes Por norma general tenemos juegos muy variados Que si jugamos a PTC, que si jugamos Nanatsu Que si jugamos Genshin, que si jugamos Blazing XD Pasad por los directos, gente, verdad Que se agradece muchísimo y estoy seguro que lo pasaréis muy, pero que muy bien Primer enfrentamiento contra Eevee Vamos a ver qué tal, este es el equipito que quiero probar El día de hoy, el otro día lo probé Con bastante mal resultado Bastante mal resultado Y quiero probar, puto, el que usa el idiosa Lo voy a usar, lo siento Bueno, nos encontramos con el primer equipo un poco bastante troll Un poco bastante troll ¿No creéis? Team de congelares Team de congelares Con Hawk Porque imaginaos ¿Esa Merlin cuál será? Claro, igual no es la Merlin roja Pero sí que la es Pero no está ni al 80 el Gustavo, bro Bueno, bueno, bueno La cosa es que, por desgracia, me ha salido encima Una carta delidiosa Así que lo que vamos a hacer va a ser rushear la ulti delidiosa Y nos olvidamos Supongo que estunearemos a... Me debería quitar lo antes posible Gustav de encima Posiblemente sí Pero no, vamos a estunear a Merlin Que supongo que la Merlin es... Sois... Sois basura Sois basura Basura Eso es lo que sois ¿Cómo que... ¿Cómo que comida...? Pero dejad de poneros comida de evasión Es Yonky, me va a partir el cacas Me va a partir el cacas A ver cuáles son Imagino que será estarosa verde, obviamente Gouze rojo Y van verde Mandamiento A ver, puedo tanquear bastante Supongo Puedo ser... No sé, tío Tengo miedo Tengo miedo de este equipo Admin humillando al streamer Es bastante probable que ocurra Es bastante probable que ocurra Ahí tenemos Counter de 2 Y tira esa directamente A ver, a priori no me va a molestar mucho hacer esto Vamos a intentar sacar las ultis y ya está Es que tampoco tengo que pegar Mientras sea capaz de sobrevivir Tampoco tengo que pegar Y lo bueno sería transformarme con Camila Voy a mover esa carta Porque un stun es una mecánica demasiado potente Como para tirarla al aire Y total me voy a comer un counter Un counter al 2 De una estarosa No va a ocurrir No va a ocurrir Vamos así Tenemos buen turno en el siguiente turno Está bastante bien Ulti de estarosa por la cara Extracción Ahora hay que pegar Vale, aguantamos bastante bien Mientras no se ponga counter estamos bien La cosa es que mola El tema de la mecánica de counter de estarosa Junto a la mecánica de De van De ir robando vida Con su pasiva Está bastante bastante bien Lo que pasa es que Creo que me cundiría Guardarme el stun no, ¿verdad? Nada, lo vamos a tirar Y vamos a intentar transformarnos lo antes posible En Camila Camila va a ser el principal objetivo de transformación Pero bueno, creo que es un equipo que me puede permitir estalear ¿Qué es el objetivo que tengo yo? Yo creo que los equipos que me pueden partir la cara Son objetivamente los que Hostia, que asco, ¿no? Que tanky Yo creo que los equipos que me pueden partir la cara Van a ser los equipos que tengan Que tengan mucho daño Mucho daño de open Y estarosa me va a permitir estalear un turno Estarosa me va a permitir estalear un turno Lo cual está bastante bien Si ganas, subes a Nexus, bro Tráenos su cabeza Puto culo, eh, tío Ahí tenemos el counter No se ha tirado la ulti No se ha tirado la ulti Importante, ¿vale? Importante tener en cuenta eso No se ha tirado la ulti Importante tenerlo en cuenta Y ahora el problema es que sí que se ha tirado el... Peligroso Supongo que no recibiré mucho daño De hecho, el counter le va a hacer daño a él Debo tirarlo O no debo tirarlo No lo sé Lo voy a tirar Tengo el escudo Se va a hacer daño con su counter Ahí está Ahí está Y se hace un poquito más de daño con su counter Mitad de vida El problema es que no hemos pegado a Van Con lo cual ahora tenemos No debería haber hecho eso, quizá No debería haber hecho eso, quizá No lo sé Oye, interesante, interesante Aquí las decisiones de tirar las habilidades o no Son muy, muy interesantes El stun no quita distancias es inmune O sea, el tío es inmune Él y las dos quita posturas Pero es que el tío se hace inmune, ¿no? No había caído en eso, la verdad No había caído en eso, la verdad Bueno, ahora me viene ulti de Van Ulti de Van supongo que será capaz de one-shotear a Melidiosa Me preocupa No lo sé Pero no puedo hacer nada Me ha tirado las cartas solas Porque están mirando esas dos ultis No estuneas pero le quitas el taunt Claro Interesante Vale, vale Bien saberlo, bien saberlo Buen punto saberlo, ¿eh? ¿Qué tal, Duradri? ¿Cómo estás? Buen punto saberlo eso, ¿eh? Es un punto importante Rank up de dos Buah, el extraer de tres Va a volar la Elidiosa Lo bueno es que tenemos la pasiva aún Lo bueno es que tenemos la pasiva aún, ¿eh, gente? Revivimos Y revivimos full Porque obviamente me acaba de bajar de 100 a 0 Revivimos full Pues esto yo creo que es el inicio de mi counter-ataque Esto va a ser el inicio de mi counter-ataque Vale, pues vamos a tirar esto Para quitar los buffos Vamos a tirar esto Y vamos a stunear supongo a Gowther Aunque a Gowther me da un poco No, vamos a stunear a Gowther Así es Vamos a stunear a Gowther No me puede quitar la ulti Y puedo tirar la ulti a Melidiosa Ahí está muy bien Te hubiera ganado si no me hubiese distraído Es que no sé qué podrías haber hecho, la verdad No sé qué podrías haber hecho Pensé que solo revivía aliados Yo también De hecho cuando lo probamos en su momento Estábamos convencidísimos De que solo revivía aliados Pero como lo probamos con la Lo probamos en la cuenta de Mark Lo probé contra la cuenta de Mark Mark no tenía sacada la pasiva de Elizabeth Yo también pensaba que era solo aliados Pero era porque la Elidiosa de Mark No tenía sacada la pasiva Hostia, que gapón tú A ver, aguantamos bien ¿Estaría bien sobrevivir? ¡Sobrevivimos! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué punto tan maravilloso hacer esto! El problema es que me voy a seguir comiendo daño Pero es que es lo que hay No puedo hacer nada más Debería quitar ulti en área Maybe yes Maybe yes Sacaba ulti de Gozer Y te quitaba tus ultis Esa vida Sí, la verdad es que ha estado bastante feo Aún me puedes ganar, creo yo Yo creo que aún me puedes ganar Pero sí, esa vida ha estado bastante feo Esa vida ha estado bastante, bastante feo Buah, me están saliendo muchas cartas De los transformables Eso es muy bueno Normalmente No sé si os pasa a vosotros Pero cuando jugáis un personaje transformable No robáis nunca cartas de ese personaje transformable Pero claro Si tienes dos ¡Alguno tienes que robar! No, 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 no Esto es muy malo Hostia puta Hostia puta Hostia puta Hostia puta Hostia puta Hostia puta Hostia ¿Había alguna de las cartas de Camila Que se convirtiese en... Buah, me va a ganar 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 Me cago en la puta Tío Me va a ganar Me va a ganar Tío Me va a ganar No puedo ¡Oh! Dios Que asco Jugar contra esto Dios No puedes jugar Jonky mirando la pantalla ¿Qué puto trae? No, no Me creo que no No me lo creo No me lo creo Pero no puedo jugar Tío No me deja jugar Turno tras turno No puedo jugar Tío ¡Qué cochino! Su puta madre Tío Su puta madre Es que voy a sacar cualquier ulti Para que me la quites Lo que hay Bueno, que de hecho Ni la puedo sacar ¿No? ¡Dios! No, sí que ha tirado La ulti esta rosa La que no ha tirado ahora Ha sido la de Gouzer Ha tirado la ulti esta rosa Con lo cual yo este turno No puedo hacer nada Tiene un turno más Para robar cartas Y hacer cosas interesantes Y ahora ha tirado de Gouzer Y yo no puedo tirar Y he perdido un turno más De las transformaciones Ha jugado súper inteligente Ha jugado súper inteligente O sea, lo ha hecho muy bien O sea, ha tomado una decisión Acojonantemente buena Fuera coñas O sea, con esa jugada Lo que hace yo este turno No puedo hacer nada Pierdo un turno de las transformaciones Y ahora en este turno Me quita las ultis Se ha jugado de 10 Es una jugada perfecta Es una jugada perfecta Y ahí sale el Dorito El Salvador Ay, me como una polla enorme Tío Y no tengo ulti No tengo habilidades de Eren Para quitar la ulti Tío No, no, no Tío, no Buah, que paliza Tío, vamos Igualmente vamos a pegar así A ver si con suerte Nos lo cargamos No lo tengo del todo claro Pero vamos a probar Vamos a probar Dios, el Dorito Full counter Que ya estoy En stage demasiado avanzadas De la partida Bueno, por lo menos Al estarosa Nos lo vamos a quitar de encima Que por lo menos Quitarnos a un personaje de encima Es ya en la kill del honor Pero claro Ahora ese Ese señor me va a destruir Ese señor me va a destruir Punto positivo Estamos cerca De las transformaciones de nuevo Y eso está bastante bien Estamos en muerte súbita Te sacarás el VR de Dorito Quizá algún día Quizá algún día me lo saque Oye, pero está muy bien Oye, me ha gustado mucho esta partida Me ha gustado mucho esta partida Incluso si la pierdo Me está gustando mucho Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Porque ahora se me van las dos transformaciones O se me va una No lo sé Tiene mucha vida, eh Que la Camila Tanquea que da gusto, eh Eres un hijo de puta Eso es lo que eres Un hijo de puta Eso es lo que eres Eres basura Basura eres Ah, no, no, no No, no, no De puta madre He perdido las transformaciones Tengo stuns Y tengo cosas Dios ¡Dios! 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 ¡El timing perfecto! El problema es que seguramente Ahora me quite también la La El ataque, ¿verdad? Lo va a volver a hacer El cochino Hijo de puta ¡De dos! ¿O es de tres? Ha sido de dos, ¿verdad? Solo un turno Me tengo que transformar Le quitamos el buffo A van Pierdo las ultis Es que voy a perder las ultis Igual Me tengo transformado ¡No pierdo las ultis! ¡No puede tirarlo! Era nadie, ¿verdad? La habilidad de Eren Era nadie, ¿verdad? ¡Let's go! ¡Ojo tú! ¡Ojo tú! El problema es que me puede Volver a deshabilitar Si tienes suerte Pero está siendo muy interesante Está siendo muy interesante La partida, de verdad ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No puedo jugar! ¡Es imposible jugar a este juego, tío! ¡Qué asco! ¿Por qué tiene tantos? ¿Por qué tiene tantos, tío? ¡Por favor! ¡Deja de deshabilitarme! ¡Me voy a morir, tío! ¡Me voy a morir, tío! ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡No! Es el counter más fuerte El puto golce rojo De este equipo ¡No! ¡No, tío! ¡Solo tiene deshabilitares, tío! ¡No puedo jugar! ¡No puedo jugar, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Camila! Sé que no va a ocurrir Sé que no va a ocurrir, ¿vale? Confío en ti Mátalos a todos Partidón Ha estado muy guapo, tío Ha estado muy guapo Ha estado muy guapo ¡Qué divertido! Es que, joder Jugar PvP así, sí, tío Pero te vas al PvP Y lo único que ves Son los veins Y pollas en minagre Y dasco jugar PvP, tío Pero esto es un partidote O sea, esto Esto es estrategia Esto está bien jugado, tío Esto tiene que La gente tiene que pensar No somos putos monos Tirando ultis sin tal O sea, está muy bien Es un partidote O sea, ha sido un partidote Tengo hasta los pelos de punta Me he empalmado Mirad No puedo subir O sea Es sencillamente un partidote, tío O sea, es acojonante Es sencillamente acojonante Partidote Bien jugado, jonki, tío Bien jugado Mis diez Puiganga Eh Os pido Por favor Paciencia, ¿vale? Porque Obviamente tengo que ir jugando Con la gente que vaya agregando Y aparte De verdad Espero que lo entendáis Voy a dar prioridad a los subs Así que Puiganga Si tienes un prime ahí sin gastar Si quieres gastarlo en este canal Pues puede ser la próxima partida de PvP Así que ya sabes El Kyo me va a reventar Y claro Le tengo que pegar a Kyo Pero pegarle a Kyo es Es bufar a mi casa Como su puta madre Buah, 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 buah Buah, mal rollo Puto mal rollo, eh Buah, 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 buah Tengo que tirar las cartas Sé que no debería tirarlo Porque esa carta Me va a venir muy bien en un futuro Pero, buah, me va a reventar Su puta madre Su puta madre Su puta madre Su puta madre Me va a reventar Busco orden Tengo 200k de CD en team Y casi 3 millones de box Te recomiendo, Daxter Que te pases por el Discord Por si quieres buscar comunidad Ahí en el Discord Tienes un apartado Que se llama Buscador de guilds Y ahí te puedes apuntar Vaya Buah, 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 buah Va full a por Eren, eh Full a por Eren Tengo que ir a por Buah, 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 buah No sé qué hacer Es que dejar a mi casa viva Es un troleo Me suda el pie Tengo que hacerlo así Ya le ha quitado vida a Eren Tengo que transformarlo Está yendo a por Eren El problema Que me estoy quitando Las cartas de Eren Entonces por mucho Que me transforme Ahora no puedo pegar Pero puede ser interesante Puede ser interesante Vale, me han entrado Dos cartas de Eren Eso es bueno Eso es muy bueno Y tengo un stun de Camila Me quitaba los efectos de estado A la transformación, ¿verdad? O simplemente restaurar Los pesos por completo No me los quita Voy a ir full de ignites Me tengo que quitar A ese tío de encima Me tengo que quitar A Kyo de encima Son demasiados ignites Ha cambiado de tarjeta ahora ¿Por qué no ha hecho críticos? Debería haber hecho críticos, ¿verdad? Tengo que stunear a Kyo Es que Mi casa va a ser Jesús Mi casa va a ser Jesús, tío Pero es que no puedo No puedo no pegarle a Kyo Tengo que quitarmelo de encima Mi casa va a estar gigabufada Pero no puedo hacer otra cosa También habrá que ver Qué tiene de cuarto El escudo de Ligot No permite que te hagan crit Su puta madre Joder, macho Hay tantos detalles Que desconozco de este juego Solo recibe daño Estadísticas básicas Al ser atacado Es verdad Lo de la ruptura Sí, me acuerdo Me acuerdo Se me olvidan, tío Las cosas Oye, pero estoy tanqueando Mucho, ¿no? Estoy tanqueando Una puta barbaridad ¿Qué ha pasado? Me ha quitado una carta Dime que lo matas, por favor La pasiva de Camila Es verdad Joder Es verdad Joder, se me olvidan Tanto las pasivas Tío Y todo ese tipo de cosas Que he llegado a los cuatro bufos Joder Desconocerá detalle del juego Pero cuando conoces Todos los de mi corazón Joder, Lucho Tío, qué bonito Es verdad Es verdad Que Camila Cuando eso Te quitaba la carta Incluso ¿Cuál me ha quitado? Por cierto Porque creo que me ha jodido Me ha quitado Un amplifying de Eren ¿Verdad? Puede ser que me haya quitado Un amplifying de Eren Creo que sí A ver, ya tiene dos ultis Esto, cuidado Elidiosa Hostia puta Me gusta mucho este equipo, ¿eh? Me gusta mucho este equipo Me gusta mucho Lo que estoy viendo aquí Hemorraje Me va a reventar a Camila A tomar por culo Camila Ahí está Activo la pasiva de Elizabeth Vale Ahora Solo puedo ir a por Solo puedo ir a por A por esta señora No puedo hacer otra cosa Tengo que hacerlo así Debería stunear Maybe yes De hecho sí lo voy a hacer Cancela las posturas A un enemigo Las posturas Lo de menos Pero necesito stunearla Quiero que no pegue Esa tía Quiero que no pegue Esa tía Vamos pegando con Eren Con los amplifying Me debería haber puesto También el escudo Posiblemente sí Eren pega bien Eren pega bien Eren pega bien Pero no voy a sacar Cartas de Eren Fuck this shit Nooo Vale Me voy a curar un montón Con la ulti de Eli Y en el siguiente turno A ver que es capaz de hacerme Es que debería pegarle Con cartas de Eren Pero claro Si no me salen Es lo que hay Así que lo que voy a hacer Va a ser tirarme un escudo de dos Tiramos esto Tiramos el cargar Aunque esté a contratipo Y nos tiramos el escudo de dos Y de hecho Ir bajándola poco a poco Es algo que no me perjudica del todo Ir bajándola poco a poco Es algo que no me perjudica del todo Es que no pego Tío Maldita mi casa Por favor Dios Necesito amplifying de Eren Necesito amplifying de Eren Solo amplifying de Eren Uno Bueno no está mal Podría haber sido peor Voy a haber sacado La habilidad Para quitarle la ulti También habría estado muy bien Sacar la ulti Es peligroso Sacar la ulti Es peligroso En este momento Es que claro Si me pega Cualquier enemigo Hostia puta O sea es que claro Si me pega Cualquier enemigo Del palo De si me pega El Levi De si me pega La 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 elidiosa Como estoy haciendo El counter De la ulti Elidiosa La pasiva De mi casa Se sigue cargando Quieren más tanque Mi casa o Tarmiel A ver Tarmiel Lo será más early game Pero mi casa Cuidado eh Mi casa Cuidado Y el problema Es que las transformaciones Se me están acabando Cuidado eh Cuidado con esto Como no la mate Igual se guansotea Se va a guansotear Asalta la pasiva Asalta la pasiva Asalta la pasiva Vale Ya no está la pasiva Delidiosa Ya no está la pasiva Delidiosa Ya no está la pasiva Delidiosa eh Mierda Ha perdido la transformación De Eren Eso es muy malo Se ha guansoteado eh Se ha guansoteado Tengo que tirar esto Uff 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 No Muérete Muérete Por favor ¿No ha saltado? ¿No había saltado? ¿Y cómo estaba Con tanta vida Si le he quitado Un montón del recoil? Si hay dos Elidiosas Solo salta una pasiva O pueden revivir dos No puede haber dos Elidiosas O sea En cada equipo Saltará una pasiva Compañero Pero bueno Partidote también Partidote la verdad Partidote Partidote tío Partidote Partidote la verdad Vamos a stuner A la idiosa Que con suerte No puede tirar la ulti ¿Qué tal Sampro? ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos Que estáis dejando follow Gente Muchas gracias a Husa Muchas gracias a Roy Muchas gracias a Sampro De verdad Muchas gracias por los follows Bienvenidos a la familia Bienvenidos al canal Espero que lo paséis muy bien por aquí Claro El robo de vida Ha sido su robo de vida Lo que le ha puesto a full Hostia tú Hostia tú Y tenemos otro stun Este equipo Mola un montón Tío Este equipo Mola un montón Tío Claro ¿Aquí qué hago? ¿Stuneo o no stuneo? Esa es la cuestión Yo creo que voy a stunear Me la juego A que me mate Es que si no Me va a matar ¿Vale? Pero solo puede elegir Matarme a uno Si me mata Eren Si me mata Eren Camila se queda cerca De la transformación Si me mata Camila Eren se transforma Y tengo un monstruo En el campo Me mata Camila No Ah no Me caigo Me caigo Me esperaba que me one shotease con la ulti Honestamente Me esperaba un one shot con la ulti Honestamente Pero bueno Aquí es Ya está Visto para sentencia esto Ya está visto para sentencia Partidote tío Me gusta mucho este equipo De verdad Me gusta muchísimo este equipo Me gusta muchísimo este equipo Me gusta muchísimo este equipo A veces es súper divertido Tomar por culo Dale Eren Camila MVP Joder Que locura de bichos tío Que locura de bichos tío Bien jugado loco Bien jugado Bien jugado Jesus tío Muy buena partida Que descanses una tío Jugaremos otro día ¿Vale? Jugaremos otro día Es el cumple de Pujo ¡Es el cumple de Pujo! ¡Pujo! ¡Felicidades guapetón! Muchas felicidades Pujo ¿Lo ha dicho antes por arriba? No lo he visto tío Si lo ha puesto antes por arriba No lo he visto Ya tenemos los 19 Disfrútalos tío Buena edad Buena edad tío Disfrútalos Parezco un viejo Ahí Disfrútalada Cuando pasen los años Lo echarás de menos Está ya guapo Que el recoil Del Del buffo este Que te quita vida Por fases Tardías de la partida Que Que quitase vida A los rival Fóllate todo lo que veas Mujer, hombre Lo que sea Let's go Ahí está el reflect Joder Que guapo tío Que guapo este equipo De verdad Que guapo este equipo Que guapo este equipo Tío Que guapo este equipo Que guapo este equipo Tío Que guapo este equipo Que guapo este equipo Gracias por ver el video.